¡Aprende! Si te ves un porteñado Pues si te vas a revelar ¡No, no, no vamos a ir a la gente a mí o no va! ¡Dale! ¡Le sonido! ¡No, no vamos a ir a la gente a mí o no va! ¡No se extrañan las delos por atrás! ¡Se convierte en el mar, casado con paz! ¡No se extrañan las melodías que algunos se aman de esquino! ¡No vamos a ir a la gente a mí o no! ¡No, no vamos a ir a la gente a mí o no! ¡Listo! 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 ¡No voy a estar! ¡Ahí! ¿Me hace bien? ¡Ahí va! ¡Esto! la música no, eso lo hubiera hecho oh mi tímido también hace un color mismo yo mejor lo tengo que ver no, porque ella cuando llegue a la punta de arriba no, porque ella cuando llegue a la punta de arriba yo cuando llegue a la punta de arriba es que ahora estamos mirando con dentro No, es una foto.